Yo no puedo estar parado con las manos tan vacías Tantas cosas debo hacer antes del mediodía Y si ella ya está durmiendo yo no puedo descansar Haré de forma que al despertar no me pueda ya olvidar Para que esta larga noche ya no sea más oscura Bate grande y dulce luna y llena el cielo entero Para que su sonrisa pueda aún volver ahora Brilla el sol por la mañana, como nunca hiciste antes Y para hacerle cantar la canción que aprendió Yo le construiré un silencio que jamás nadie escuchó Y despierten los amantes, hablaré olas y olas Abracémonos más fuerte porque ella va el amor Y corramos por las calles y pongamos a bailar Porque ella quiere alegría, porque ella odia rancor Con cubos de pintura, pintaremos las paredes Casas, calles y palacios, porque ella ama el color Recogemos muchas flores, que nos dé la primavera Construyamos una cama, para manos llenos de ti Y subamos hasta el cielo y cojamos una estrella Porque Margarita es buena, porque Margarita es bella Porque Margarita es dulce, porque Margarita es real Porque Margarita ama y lo hace una noche entera Porque Margarita es un sueño, porque Margarita es la sal Porque Margarita es el viento, y no sabe cómo hiere Porque Margarita es todo, y ella es mi locura Margarita es Margarita, Margarita ahora es mía Margarita ahora es mía Margarita es el viento, y el viento Margarita es el viento